No quiero verte contigo Aunque tu sangre no quiera Sé que tú vas a ser mío Yo sé que tú a mí me quieres Pero yo juego contigo Y a ver por dónde me vienes Pa' que no me hagas lo mismo Y quédeme y bésame y tócame Y hazme tuyo mi mujer Y quédeme y bésame y tócame Y hazme tuyo de una vez Que no te quiero pa' nadie, te cámelo pa' mí Que yo solita pa' ti, pa' hacerte feliz Cuando te miro a los ojos me haces sonreír No sé por qué me llamas loca si luego vienes a mí Mi sangre derrama que llama, llama, bamba Que tú eres calés, no soy de la misma rap Que tú tiras de loco, pero yo que estoy más loca Tiro por mi gitanito hasta mordernos la boca No quiero verte a escondía Me estás cortando el sentido Aunque tu sangre no quiera Sé que tú vas a ser mío No quiero verte a escondía Me estás cortando el sentido Aunque tu sangre no quiera Sé que tú vas a ser mío Yo sé que tú a mí me quieres Pero yo juego contigo Y a ver por dónde me vienes Pa' que no me hagas lo mismo Que si tú bebes y yo bebo lo pasamos bien Que si te meto y en mi cama lo puedo ofender Que si tú pruebas lo prohibido te hago enloquecer Pero que mira mi niña que yo lo sé Pero que mira mi niño que yo también lo sé Que no me traigas Valentine, que yo bebo mujer Que no me trates de Lumi, que yo soy una mujer Mi palacio es de cristal y tú no te puedes meter Que no se pierdan las ganas, ganas de nadie más Que me llamas pa' matar, pa' darme gusto de más Que yo soy tu cabana, tú mi noche y en mi cama Que tengo ganas de ti por las noches o las mañanas No quiero verte a escondía Me estás cortando el sentido Aunque tu sangre no quiera Sé que tú vas a ser mío No quiero verte a escondía Me estás cortando el sentido Aunque tu sangre no quiera Sé que tú vas a ser mío Yo sé que tú a mí me quieres Pero yo juego contigo Y a ver por dónde me vienes Pa' que no me hagas lo mismo Y quédeme y bésame y tócame Y hazme tuyo mi mujer Y quédeme y bésame y tócame Y hazme tuyo de una vez Niño, tú eres mío Lele, tu corazón es como el mío Sabes que vas a hacer para mí Gracias por ver el video Nuestro